Música Vamos a ver, aquí tenemos dos boquetes Pasa que pega el sol En dos boquetes Que están aquí en la pared Y por aquí No sé si se verá algo No sé Si se verán pulgas aquí Pero a ver quién quita esto Esto lo tiene que quitar el ayuntamiento Está lleno de pulgas completamente ¿Lleno? Lleno Mira, si nada más que tiene que mirar cómo está el agua de pulgas, Pepe Si tiene alguna en el pie, enséñamela que la voy a grabar Mira, mira dónde están, mira En el rebelero, mira Mira dónde están todas Mira la pila de pulgas que hay ahí, Pepe Mira Tenemos esto puesto aquí Para que vea el gato y mira cómo está Lleno de pulgas Todo esto Entonces, claro, aquí Vivimos personas Y este hombre Este hombre se está quitando las pulgas Se está quitando las pulgas Como los perros, Pepe Y este hombre ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!